Mucha gente me ha preguntado cómo organizo los viajes y hoy te voy a contar cómo. En general nosotros programamos los itinerarios solos. Armamos un viaje, lo soñamos, lo preparamos y empezamos a buscar información. La información generalmente la sacamos de internet. Las dos páginas más importantes para nosotros es el Google Map por un lado, que es donde nos va a dar la trayectoria de nuestro viaje y más ya lo hacemos en auto. Y ubicarnos en el lugar, a dónde vamos a estar, a dónde va a estar el hotel, a dónde están los supermercados, si es una ciudad, a dónde está el metro, cómo movernos. Y si es en pueblos, bueno, saber la distancia que podemos tomarlo. Lo que a veces no sabemos es qué podemos ver de un punto A a un punto B, por ejemplo. YouTube es el que nos ha permitido hoy conocer lugares que hubiera sido muy difícil conocerlos de otra manera que no sea investigando sobre un montón de gente que sube viajes y experiencias. Entre los canales más importantes son los de Eduardo y Tata, Alan por el Mundo, Angie y Antonio, Mariel de Viajes y muchos más. Pero nos faltaba algo más, algo que nos dé un poquito más de información y que estemos más seguros. Por ejemplo, ahora vamos a viajar a África, vamos a estar en Etiopía, vamos a estar en Namibia y vamos a estar en Botsuana. Pero uno de los lugares donde nos vamos a alargar solo por primera vez en África es manejar una 4x4 y recorrer Namibia por nuestra cuenta. La mayoría de las carreteras no están asfaltadas, muchas tienen arena y por lo tanto tenemos que saber bien por dónde hay que ir. Ahí aparece hace poco el boom de la inteligencia artificial, donde podemos hacer absolutamente todo, desde simular un video, simular voces, hacer imágenes, hasta poder chatear con una computadora que nos va a permitir dialogar y pedirle información. Hay un montón, hay un montón. Nosotros usamos el ChatGPT y hay distintas versiones. En este momento les voy a mostrar la versión del ChatGPT 3, pero ya está el 4. Este es gratuito y por eso lo vamos a utilizar. Tienen que entrar a esta página de OpenAI donde se van a registrar y una vez que se registra van a encontrar este Chat. Y vamos a hacerles algunas preguntas sobre Namibia. Podríamos preguntarle, yo le digo, hola, estoy programando un viaje a Namibia, ¿podrías ayudarme? Y alguien empieza a contestarme, claro que sí, encantado de programar tu viaje. ¿Qué tipo de información necesitas? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces les voy a decir que este viaje lo vamos a realizar en camioneta 4x4. Y acá comienza a darme algunos consejos, como son las rutas, las rutas más populares, los parques nacionales. Los alojamientos, qué tipo de alojamiento hay, hay camping básicos, hay lots de lujos. Depende lo que nosotros querremos recorrer, es donde vamos a estar. Me hablan también de la seguridad. Como en todos lados hay que estar con cuidado, no a dónde parar, no dejar las cosas dentro del auto. Bueno, eso es lógico. Y la documentación que uno necesita. Ahora le voy a decir, por ejemplo, si me aconsejas, una ruta que va desde Windoy, que es la capital, hasta el primer punto que vamos a ir, que es el lodge del desierto de Namib. Me dice qué zona va a estar con asfalto, qué parte de la carretera va a tener grava, y qué puedo ver por el camino. Voy a preguntarle ahora, dónde puedo encontrar las gasolinerías. Acá me habla de las gasolinerías, pero en forma genérica. Entonces, vamos a volver a preguntar. Fíjense que acá, esto es un diálogo, y por lo tanto, a veces, TadGPT te contesta de una forma muy genérica, a no ser que nosotros seamos más puntuales en la pregunta. Entonces, lo que le voy a decir, es que de ese tramo que estábamos hablando, dónde se encuentran las gasolinerías. Y ahora sí, me está hablando que hay varias gasolinerías, y me va cantando cuáles son las gasolinerías, y en dónde se queda, y en qué kilómetro. Esta información es increíble, porque hay instancias muy largas donde no vamos a encontrar gasolinería, y tenemos que estar muy atentos. Otro tema que me interesaba saber es cuánto voy a gastar en cada tramo. Entonces, le pido cuántos kilómetros este recorrido, específicamente, si seguimos hablando del recorrido de Windhoek hasta el desierto de Namibia. Y se lo pido en dólares estadounidenses, si no me va a dar el dólar Namibia, y de ahí voy a tener que hacer el cambio. Me dice cuántos kilómetros, 365 kilómetros, que voy a tardar entre 5 y 6 horas, dependiendo de las condiciones de la carretera y de las paradas. Después hace un cálculo de una 4x4, cuánto puede tener, los precios. Y por último dice, por lo tanto, el gasto estimado de gasolina para este recorrido sería alrededor de 63,25 dólares. Increíble. Así que de a poco uno va dialogando. Lo que uno tiene que seguir es el hilo de la conversación, como si estuviéramos hablando con un amigo, preguntándole, bueno, tal cosa, después seguimos charlando sobre esa misma ruta, después cambiamos de ruta y vamos preguntando sobre otra ruta. Ahora vamos a ir a otro lado, vamos a ir a Nueva York. Tengo 7 días y la verdad que quiero conocer Nueva York en 7 días, ¿y qué me recomiendan? Le voy a preguntar, ¿qué puedo hacer en 7 días en Nueva York? Que me haga un recorrido y que me diga el costo de cada uno de los lugares donde voy a conocer. Me voy 7 días en Nueva York, necesito que me ayudes a programar el itinerario con tiempos estimados, atracciones que puedo conocer en el día y el costo aproximado de los mismos. Y le pido que me lo haga en formato tabla. Vamos a ver qué me dice. Y por último le voy a decir hazme un presupuesto con cada una de estas atracciones que me aconseja, pero en formato tabla. Y ahí me está dando el valor de cada una de las atracciones. Bueno, espero que les haya gustado. Es mi primera experiencia de hacer un tutorial con Inteligencia Transespecial. Creo que esto es algo genial que llegó para quedarse y para ayudarnos a los viajeros a conocer un poco más el lugar donde vamos a ir, los costos y cómo manejarnos. Así que con mis amigos de YouTube donde me están permanentemente contando sus historias y sus lugares y sabiendo a dónde vamos a ir. Por otro lado con Google Maps donde nos va a dar el mapa perfecto donde vamos a estar haciendo esa travesía. Y por último los consejos del chat GPT o cualquier otro chat que aparezca porque hay un montón de chat de Inteligencia Artificial. Yo utilicé este porque me parece fácil. Vamos a hacer unos viajes increíbles. Así que nosotros en muy poco tiempo estamos yendo a África por cuarta vez y mucho de la programación la estamos haciendo con el chat GPT. en los próximos videos les contamos cómo nos fue. Chau. Gracias. Acuérdense siempre suscríbanse. Por favor pongan el dedito pongan la campanita para que les avise y hagan comentarios. Pregunten todo comenten todo lo que pueda ayudarlos acá está ahí. Muchas gracias. 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 Gracias.